Bien, a esta hora nos vamos de inmediato al Teatro Teresa Carreño con María Jiménez. Ella se encuentra en la cobertura de la instalación del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y del IV Congreso de la JPSUB. María, buenas tardes, vamos contigo. Muy buenas tardes, Yarisol. Te saludamos desde el Teatro Teresa Carreño. A esta hora continúa en desarrollo la instalación de la plenaria de este V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y como lo ha destacado, el IV Congreso de la Juventud de la Tolda Roja. Pero hay que mencionar, Yarisol, que hay un equipo de invitados especiales, personal diplomático, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela en un contexto de geopolítica internacional de gran relevancia para la República Bolivariana de Venezuela y para el mundo. Además, cuando nuestro país mantiene una política exterior de hermandad y solidaridad como parte de esa diplomacia bolivariana de paz. En ese contexto nos encontramos aquí en el Teatro Teresa Carreño con el excelentísimo señor Sergey Melit Bagdazarot. Es embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Embajador, gracias por recibirnos, por participar en esta entrevista especial. Hoy, un día importante para la República Bolivariana de Venezuela, nueve años de la partida física del comandante y líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Lo hemos visto muy activo a través de las plataformas digitales. ¿Cuál es su mensaje al pueblo venezolano? Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor aquí estar presente en el Teatro de Teresa Carreño, en la inauguración de este quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y su juventud. Verdad, hoy día es un día muy especial, sabemos que es el día muy especial para Venezuela, para nuestro pueblo hermano venezolano es nueve años de diciembre, de eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, pero no solo es importante para Venezuela, sino también para Rusia, porque Hugo Chávez, el comandante, marcó la época, no solo para un nuevo mundo para Venezuela, un mundo de la justicia, un mundo de la verdadera soberanía e independencia, sino también un mundo, el mundo de amistad con mi país, con Rusia, porque justamente con la llegada al poder del comandante, empezaron su proceso largo y su proceso sólido y su proceso fundamental, nuestra cooperación y nuestra asociación estratégica entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Hemos pasado bastantes tiempos duros para Venezuela, estábamos juntos desde el primer momento hasta el último momento, que todavía no ha llegado, estamos en la lucha y por esto el presidente Nicolás Maduro nos dijo que estamos en el proceso de resistencia, de resistencia y estamos en esa resistencia junto con el pueblo y el gobierno venezolano. Nos honra muchísimo el apoyo que sentimos aquí de parte de Venezuela en estos días muy difíciles cuando la Federación de Rusia está militando contra los nazis que levantan sus cabezas sucias en Europa especialmente. Pero bueno, no voy a meterme mucho al asunto porque quisiera sobrevivir que estamos aquí en este gran evento, en el quinto congreso del PSV y de cuarto de su juventud. Hoy por la mañana estuve presente aquí en la sesión de inauguración, bueno, saludé a querido camarada, el primer vicepresidente de Yondado Cabello, del partido, también a la excelentísima vicepresidenta ejecutiva, Delce Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, bueno, al secretario Piñate, a todos los amigos y hermanos venezolanos, bueno, les confieso, es un gran honor y gran orgullo para mí y gran alegría estar presente. Embajador, en ese contexto que ha mencionado, en este congreso se toma como relevante el tema comunicacional y es la voz de Venezuela y las propuestas de que salga de América Latina esa unidad en el contexto, además, tomando en consideración toda esta campaña mediática que se ha formado antirrusa, ¿cómo evalúa la importancia del tema comunicacional y esta censura que han tenido algunos medios importantes de la Federación de Rusia? Es esencial, porque no todos los países aquí en la región de América Latina tienen valentía de levantar su propia voz para mostrar al mundo su solidaridad con Rusia, pero Venezuela desde el primer instante y un poco antes, con el discurso del presidente Nicolás Maduro, nos apoyó en nuestra lucha, lucha de verdad contra todo lo mal que existe en este planeta. El ejemplo de Venezuela muestra a los países de la región la valentía de la soberanía y de la independencia verdadera de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos. Somos fuertes, somos resistentes y venceremos sin duda alguna. En ese contexto, la importancia de hacer valer el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, ¿qué ha sido la posición que ha tenido el presidente Vladimir Putin? Sí, verdad. Para nosotros, para los rusos, para la Federación de Rusia, el tema de soberanía y el tema de independencia son esenciales en nuestra política exterior. Porque la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU y todo el sistema internacional, de relaciones internacionales actual, está basado en la soberanía y la igualdad de los países, de todos los países del mundo. Y vamos a seguir protegiendo este modelo internacional, construyendo el mundo nuevo, multipolar y pluricéntrico, a favor de prosperidad de todas las naciones de este planeta. Gracias, señor presidente. Uno de los temas que se toca en este V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela es retomar la agenda internacional y que desde Venezuela se elevan estas propuestas de levantar la voz por el respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. Contextualizando lo que ha sido la instalación de este V Congreso del PSUD, queremos retomar algunas de las declaraciones que ofreció el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, Rondón, en sus palabras iniciales, en la instalación de la plenaria, que hacía referencia no solo a la agenda internacional, sino que además se refería al tema de las 3R.net, del renacer, resistir y revolucionar todo, que es la bandera de este V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el IV Congreso de la JPSUD.